Más tarde, yo iba a tocar. Decomisan 25 costales llenos de helados y marcianos. En horas de la mañana, la primera Fiscalía de Prevención del Delito, dirigido por la fiscal Marlene Itapia, así como miembros de Seguridad del Estado y la representante de la Dirección Regional de Salud Junín, realizaron un operativo inopinado a dos establecimientos de venta de helados. En el primer local se decomisó 10 costales llenos de helados, marcianos y barquillos, del local ubicado en el pasaje Valladolid número 164, de propiedad de Julia Huamaní, Amanu. En el lugar se encontró congeladoras oxidadas, productos almacenados en mal estado, y no contaba con el registro sanitario. Asimismo, se intervinó el local Helados Glacial Yogurt, de propiedad de Leóncia de Avirán de Inga, ubicado en el pasaje Juana Caballero, número 108, donde se halló los productos sin registro sanitario y sin licencia de funcionamiento. Cabe señalar que los trabajadores de ambos establecimientos no contaban con las medidas de higiene correspondiente y el carnet de sanidad.